Ay papacito como me pongo que bailamos y bailamos Hasta cansarnos y nos dimos besos toda la noche Ay papacito como olvidar que esa cita nos uniera a la primera Sabes que te quiero, yo a ti te quiero Ay papacito cuando bailamos tú y yo muy pegaditos tomados de la mano Sabes que te quiero y desespero Mira la raza como disfruta de seguro este ritmo Si que les gusta mira como goza Mira como goza Menea, menea, solo menea Así, ajá Así, ajá Siente el movimiento acércate más Mira como me pongo con tu respirar Mueve las caderas astro circular Así, así Ay papacito cuando bailamos tú y yo muy pegaditos tomados de la mano Y la gente nos mira La gente nos mira La gente nos mira Porque les gusta Mira la raza como disfruta de seguro este ritmo Si que les gusta mira como goza Mira como goza Menea, menea, solo menea Así, ajá Así, ajá Siente el movimiento acércate más Mira como me pongo con tu respirar Mueve las caderas astro circular Así, ajá Así Saben como hacerlo Se mueven genial Las manos para arriba Y vuelvan a menear Muevan la cadera Háganla girar Así Y van bailando Así Y van usando Así Y van bailando Así Y van bailando Y van bailando Así Y van bailando Y van bailando Y van bailando J.......... Un saludo Gracias por ver el video.